La Diputación de Alicante ha acogido la presentación de la ganadora del premio Gastrocinema 2022, un galardón que ha sido otorgado a la chef Mari Carmen Vélez, natural de Petrer y copropietaria y jefa de cocina del restaurante La Sirena. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha felicitado a la premiada de la que ha destacado que es una de las figuras clave en la gastronomía alicantina. Vimos que era una mujer luchadora constante que se lo ha trabajado desde muy pequeña y creo que era merecido de este homenaje que le hace este año el premio Gastrocinema. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha felicitado a la premiada de la que ha destacado que es una de las figuras clave en la gastronomía alicantina. La presencia de figuras clave que dan prestigio al mundo de la restauración alicantina. Mari Carmen Vélez es una de ellas, como saben es copropietaria y jefa de la cocina del restaurante La Sirena. Y quiero terminar deseando mucho éxito a la nueva edición de Gastrocinema, seguro que lo tendrá. Gastrocinema tendrá lugar en Alicante del 23 al 29 de septiembre con un amplio programa que incluye proyecciones como la comedia fuera de carta, degustaciones de chocolates, catas de vino y conferencias. Según la diputada ha conseguido implicar instituciones como la diputación, organismos y empresas privadas donde se juntan dos sectores clave de la provincia, la cultura y la gastronomía. Paellas y cocina creativa es nuestro eslogan, es nuestro logo y es a lo que hacemos. No os podéis imaginar cómo aceptan los arroces alicantinos, o sea es... A mí por ejemplo me he tenido la gran suerte o la dicha, voy a decirlo así, de valencianos que han estado de vacaciones arrodillarse y decir me arrodillo ante una paella alicantina. Digo, hola señores, ahí está, en Fuerteventura, un arroz. Ellos decían paella alicantina. Actualmente la chef Mari Carmen Vélez lleva su cocina mediterránea hasta el océano Atlántico abriendo un nuevo establecimiento en la isla canaria de Fuerteventura. Lo nuestro es el nombre del restaurante en el que Vélez fusiona la cocina alicantina y la Atlántica con toques de cocina creativa y dando protagonismo a la materia prima local. Y si es para alguien, que lo estás cocinando para alguien, es un acto de amor total, o sea es aquello de voy a poner lo mejor de mí mismo, me parece fantástico, me parece una cosa que es todo el mundo debería de cocinar un ratito aunque fuera.